Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy Noticias, Clara Chia de amores con Guardiola y que otra vez es tendencia y este es el origen del chismo. La versión sobre la supuesta infidelidad de Clara Chia ayer así que con Pep Guardiola rompió las redes. El exjugador español quien ha dado mucho de que jugar desde que se separó de Shakira sumó un nuevo capítulo a la novela de su vida amorosa y todo por cuenta de las redes sociales. El 5 de abril del 2023 diferentes medios de comunicación difundieron versiones sobre la supuesta infidelidad de Clara Chia ayer al piquen. Supuestamente Chia tuvo algo con Pep Guardiola, si él, legendario entrenador del Barcelona y que ahora está en el Manchester City. Inmediatamente las redes estallaron, ya que muchos los vieron con un capítulo más en la novela que empezó con la separación de Shakira y Piqué. Además, la supuesta relación de Guardiola con Chia desató una oleada de comentarios y, cuestión de nada, la información le dio la vuelta al mundo. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, activa todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.